Senadores y todo el pueblo, yo creo que vamos bien. Por último, usted ha sido siempre muy crítico a decisiones que han tomado los gobiernos en los últimos años. Ahora que usted representa como senador al partido oficialista, ¿cómo va a manejar esto? ¿Cómo evalúa la obra del gobierno en este momento? Mira, mantener la coherencia es lo más importante. Yo soy un hombre de principio y que no negocio con mi principio. Si algo no está bien, tú no estás seguro que yo no voy a apoyar eso. Yo soy un hombre por ahí, correcto, y defender a la gente del pueblo, a eso fue que yo vine aquí. ¿De acuerdo con que...? ¿Y hasta el momento cómo va el gobierno? Según las medidas que ha tomado. Apenas tenemos 14 días. Héctor. Y las medidas que ha tomado creo que van en la dirección correcta. Gracias. Héctor, Héctor. Te mando aquí a ver. Gracias.